De emprendimiento se trata, voy a conversar con Diana Andrade que es la mentalizadora de la Agenda 2017 Ecuador Siempre Contigo, una iniciativa solidaria cuyo objetivo es ayudar a los damnificados del terremoto del 16 de abril Yo le doy la bienvenida en boda, ¿cómo está? Gracias por acompañarme Gracias María Antonieta, bueno y gracias a todos por la invitación Bueno, ¿cómo nace la iniciativa de hacer esta agenda? Sí, verás, conversando un poco con las personas voluntarias, con las fundaciones Efectivamente el Ecuador se volcó para poder apoyar a estas dos provincias Y efectivamente se recibió mucha ayuda, mucha ayuda a nivel general Muestras de solidaridad y también ideas Exactamente, entonces a medida que pasaba el tiempo pues esta ayuda iba mermando Pero no es porque el ecuatoriano no quiera ayudar Simplemente como siempre hemos dicho, tenemos una memoria a corto plazo y nos olvidamos Entonces, viendo un poco y conversando con las fundaciones, con personas que están muy de cerca de los damnificados De sus necesidades Exactamente, entonces, bueno, hagamos algo que podamos recordarle en el día a día a las personas que todavía nos necesitan Y algo que también es muy útil pues, ¿no? Para cada persona, para que pueda llevar su agenda Ya sea del trabajo, ya sea de su vida diaria, de sus emprendimientos, ¿por qué no? ¿Cuál es el objetivo de recaudación que ustedes tienen? Sí, nosotros estamos apuntando a la reactivación económica y a la reconstrucción Como lo enfoca también el producto Entonces, la idea pues es seguir ayudando pues a los microempresarios que están emprendiendo Y también pues a la reconstrucción Porque hay muchos sitios comunes que no son conocidas Pero que necesitan todavía de la ayuda de todos Ok, ahora, una vez obtenidos los fondos, la ayuda a través de qué fundaciones será canalizada Y también a qué sectores Claro, está canalizada la ayuda a la fundación CARE Que es, bueno, a la que estamos también apoyando bastante en este proyecto Y 593 Sonreír Ellos también están enfocándose justamente a nuestra visión Que es los sectores productivos Y creando casas muy, bueno, antisísmicas, súper bonitas de bambú Entonces, la idea es que hay mano de obra, pero no hay la materia prima Entonces, hay mucha gente que quiere ayudar, pero lógicamente para crear una casita Se necesita esa materia prima Bueno, las manos ya están en todo caso, que también es muy importante Sí, sí ¿Ustedes tienen un valor en la meta de recaudación? Queremos vender 10 mil agendas Ya Sí Pero como no tenemos fronteras para poderla enviar también al extranjero O sea, podemos adquirirla por cualquier medio Para todos los que quieran colaborar Exactamente ¿Y cuál es el costo? El valor es de 15 dólares Ok Aseguible para todo bolsillo, para estudiantes ¿Dónde se va a comercializar la agenda para todos nuestros amigos televidentes? Estoy segura que quieren obtenerla para poder aprovecharla y además ayudar Sí, la agenda por el momento la pueden pedir online Vamos a estar en los principales supermercados del país Bueno, en los supermaxis Ya Lo vamos a poder adquirir a nivel nacional Entonces, muy pronto ya estará a la venta en estos lugares Para que cualquier persona pueda acercarse y adquirirla ¿Qué sucederá el 27 de octubre? Bueno, el 27 de octubre es la presentación oficial Pero aquí estamos Una primicia para el boga A ver, para que los muestre un poquito la agenda Sí, aquí, bueno, esta es la portada, muy bonita Tenemos imágenes reales del poste remoto Ya Con los niños y gente pues trabajando En los lugares de los hechos, sitios turísticos Lo que, bueno, aquí estamos presentando también a las dos fundaciones que estamos apoyando Ya, para que las conozcan un poquito más, ¿no? Sí, 593 sonríe y care, ¿no? Ya Mes a mes ¿Qué más encontraremos en esta agenda? Sí, se podría decir que es una agenda tipo álbum Donde nosotros mes a mes tocamos un tema Empezamos en el mes de enero Tocando un poco los paisajes de nuestras dos provincias Son imágenes después del terremoto Que, bueno, gracias a Dios La naturaleza pues ha sido bendecida Y todavía podemos rescatar todo lo que es el turismo Exactamente Y diariamente vamos a ver imágenes de los paisajes de estas dos provincias En febrero vamos a tocar la actitud positiva de la gente De la gente maravillosa de Manavilla Esmeralda Exactamente, tenemos aquí a Chamanga, Puerto Viejo, Esmeralda, Esmeralda, Canoa Y diariamente estamos también, un álbum de fotos blanco y negro se podría decir Durante todo el mes Y, bueno, la fauna y la flora Han captado, perdón, lo más importante realmente de las provincias Su gente, sus paisajes, la reconstrucción Sí, en el mes de abril pues como conocemos es el mes Que se cumple el año, ¿no? Exactamente Y aquí pues presentamos la reconstrucción Todo es positivo, o sea, no vamos a encontrar imágenes Que nos vaya a dar una, no tristeza Que nos causen tristeza, claro Si no más bien nos motiven a colaborar Exactamente Y ver pues que somos bendecidos Porque realmente ver a esta gente que está aquí Saliendo adelante Exactamente A pesar de lo poco que es A pesar de la adversidad Así es Tocamos gastronomía, cultura La gastronomía, por supuesto No podía faltar su gente, sus paisajes La gastronomía, qué maravilla En las dos provincias pues tenemos Tenemos delicias de De platos típicos Claro que sí Muchísimas gracias por acompañarnos Éxitos, éxitos en esta agenda Pues hay muchísimos meses todavía Bueno, algunos meses todavía Nos queda octubre, noviembre y diciembre ¿Por qué no enero? Para adquirir esta agenda Y poder ayudar a todas estas personas Que siempre lo digo, nos necesitan La ayuda pues tiene que ser permanente Gracias por acompañarnos y éxitos O sea, que vendan 10.000, 20.000, 30.000 Todas las que puedan, ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarnos Amigos televidentes Ya la invitación está hecha Ustedes ya saben cómo la pueden adquirir El valor Y de esta manera pues disfrutar de la gente Y también colaborar Si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista